El daño que provocan los narcisistas sobre las personas que lo rodean sólo lo conoce de verdad quien lo ha sufrido. Deja marcas en nuestro espíritu que nunca podrán ser borradas. Pero aunque nos queden las cicatrices emocionales de recuerdo, siempre podremos superarlo y salir fortalecidos. Cuando Sara tenía 18 años, fue a hacer una entrevista de trabajo a una agencia temporal. Se sentó encorvada en la silla con el corazón a 100 por hora. No recuerdo el momento en que la mujer me preguntó ¿te pasa algo? ¿por qué no me miras a los ojos? Muchos atribuirían este comportamiento a los nervios de una primera entrevista de trabajo. Para Sara, cuyo nombre hemos cambiado por petición suya para preservar su privacidad, la razón era mucho más oscura. Estaba tan acostumbrada a ser invisible, a no ser nada, que era como si no tuviera identidad propia. Durante décadas, Sara sufrió maltrato emocional por parte de su madre, a la que describe como una persona narcisista perversa. Aunque el narcisismo perverso no se recoge oficialmente en la literatura médica debido a su categorización como diagnóstico experimental, se cree que las personas que lo sufren tienden a mostrar una conducta agresiva, antisocial y egocéntrica. El trato que le daba su madre le supuso a Sara una infancia traumática. Decía cosas como que yo le había clavado un bolígrafo en la cara a mi hermana o que la había tirado por las escaleras cuando yo no recordaba haberlo hecho, recuerda Sara, que trabaja como profesora de idiomas. La culpa de todo era siempre mía. Mi madre me decía que tendría que haberme abortado, que yo era como el veneno. Cuando me tocaba bañarme, sólo me dejaba llenar la bañera con un dedo de agua. A medida que Sara crecía, el maltrato adquirió un componente sexual. Cuando tenía 10 u 11 años, mi madre empezó a humillarme sexualmente. No tienes pechos, por eso ningún chico te quiere, me decía con una sonrisa burlona. Se alimentaba del dolor como una vampiresa. Sara vivía consumida por el miedo a su propia madre. Con el tiempo aprendió a mantenerse en silencio y a ocultar sus deseos. Básicamente creció sin desarrollar su propia autoestima. Sara era una ecoísta. El ecoísmo se popularizó gracias al psicólogo Craig Malkin, cuya obra Renzinking Narcisism dio a conocer este rasgo de la personalidad. Sin embargo, el término ecoísmo no se acuñó hasta el año 2005. Cuando apareció un artículo del psicoanalista Dean Davis, el ecoísmo suele darse en personas que mantienen una relación tóxica con individuos narcisistas, ya sean sus parejas, progenitores o hermanos. Altamente sensibles, compasivas y emocionalmente inteligentes, las personas ecoístas tratan de complacer hasta el extremo. El concepto de ecoísmo tiene su origen en el mito griego de Narciso y Eco. Muchos ya conocerán la historia del dios que quedó embelesado al contemplar su propia imagen, pero quizá no sea tan conocida la historia de Eco, una ninfa del bosque que había sido castigada con la imposibilidad de hablar por completo, pudiendo sólo repetir las últimas palabras que oyera. Eco se enamoró de Narciso, pero lo único que pudo hacer fue repetir lo que él decía, señala Malkin. Al igual que Eco, los ecoístas se ven sumidos en este tipo de relaciones con amigos y parejas narcisistas y tienen dificultades para expresar su propia voz. Acaban acostumbrándose a hacerse eco de las necesidades y los sentimientos de esas personas narcisistas. Las personas con trastorno de personalidad narcisista son explotadoras, se creen legitimadas y carecen de empatía. Son tan adictas a sentirse especiales que mentirán, robarán o engañarán con tal de satisfacer sus necesidades sin importarles lo que cueste a los demás. Como consecuencia de ello, las personas sensibles y empáticas pueden acabar siendo víctimas de esa explotación emocional durante la infancia y desarrollar un trastorno ecoísta. El ecoísmo se sitúa en el extremo del espectro narcisista que ha desarrollado. Los ecoístas temen sentirse necesitados, especiales o egoístas. Teniendo en cuenta que sólo un 1% de la población está diagnosticada con trastorno de la personalidad narcisista, no todas las personas ecoístas habrán estado en relaciones con personas a las que se les haya diagnosticado, sino más bien con personas que mostraban tendencias narcisistas de una forma más general. Según Malkin, cerca del 16% de la población muestra comportamientos narcisistas y muchas de esas personas tendrán familiares que hayan estado expuestos a un posible maltrato, lo que indica que el concepto de ecoísmo afecta a una porción de población mucho mayor. Más de 10.000 personas han hecho el test en línea de evaluación de narcisismo y ecoísmo de Malkin, mientras que el grupo de apoyo de Raid tiene 328.000 suscriptores. La mayoría de las víctimas buscan respuestas en internet, señala María Mitchell, una mujer de 55 años que abrió un foro para ecoístas y víctimas del maltrato narcisista en noviembre de 2017, foro que hoy cuenta con más de 21.000 miembros. Los foros son una gran fuente de validación e información y aportan a los miembros un sentimiento de pertenencia. El abuso narcisista incluye tácticas de manipulación psicológica como la humillación, el aislamiento, el gaslighting y un comportamiento de negación y rechazo a comunicarse. El aspecto más corrosivo para la autoestima de un ecoísta es que deja de sentirse una persona, te conviertes en el eco de otra. Recuerdo que iba mucho al lavabo para mirarme al espejo, señala Sara, que tiene hoy 39 años y vive con su hijo adolescente. Sé que suena muy raro, pero no era una cuestión de vanidad, sino una forma de comprobar que seguía ahí, pero que tenía la autoestima muy debilitada. Odiaba ser el centro de atención, quería ser invisible. Las personas con padres narcisistas muchas veces acaban buscando, de forma inconsciente, parejas con ese mismo patrón de comportamientos cuando son adultas. Cuando has tenido que anular por completo tu propia identidad, la única forma de sentirte viva es seguir recibiendo ese mismo trato, asegura Sara. A los veintitantos estuve expuesta a situaciones horribles, me golpearon y mantuve relaciones sexuales abusivas y humillantes. Pero no podía apartarme de aquello porque mi única forma de existir era como un complemento de alguien narcisista. Esas relaciones consumían todo mi tiempo y mi energía, dice Sara. Las personas egoístas viven para complacer, señala María Michael. Michael dice que su padre, hoy fallecido, era narcisista. No tenía empatía, era egoísta y crítico, siempre proyectaba la culpa sobre mí. Básicamente me hacía sentir que nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno, así que yo me esforzaba por intentar complacerle. Mis hermanos y yo estábamos hiperatentos a las emociones de las personas, a sus expresiones faciales, porque necesitábamos estar seguros de que fueran felices. La actitud complaciente es un comportamiento aprendido que tiene su origen en un miedo infantil que impulsa a complacer a una persona a todas horas. Esa conducta se traslada luego a las amistades y relaciones. En su libro de 2018 ECOISM la psicoterapeuta Donna Christiani se cuestiona si las mujeres criadas con padres narcisistas son más proclives a mostrar conductas egoístas. Según ella, es posible que las mujeres tengan una mayor tendencia a buscar inconscientemente parejas con rasgos narcisistas y asumir el papel de ECO en otras relaciones. Las mujeres egoístas pueden sufrir marginación en el trabajo o en grupos de amigos, lo cual puede llevar a un bajo rendimiento y provocar ansiedad. Pese a todo, es necesario seguir investigando para establecer conclusiones definitivas. La información respecto a si las mujeres son más proclives a sufrir ECOISMO es muy fragmentada. McCloskey señala que son más las mujeres que los hombres quienes buscan ayuda en su sociedad, si bien puntualiza que ello se debe a que los hombres tienen más dudas a la hora de buscar tratamiento. Malkin desarrolló una escala que utilizó para estudiar las posibles tendencias ECOISM a 2.000 personas. Los resultados fueron sorprendentes. Yo esperaba que las mujeres obtendrían una puntuación más alta que los hombres, pero no fue así. Descubrimos que el índice de ECOISMO era el mismo en hombres y en mujeres. Todas las personas con las que hablé coincidieron en que el sector de la salud mental todavía no hay suficiente concienciación sobre el ECOISMO. No hay ningún servicio de asistencia, señala McCloskey. Las personas ECOISTAS recurren a psicólogos, a la policía, a los tribunales y por lo general se sienten incomprendidos. Esto resulta muy doloroso ya que no sólo han sufrido anulación emocional en sus relaciones sino que tienen el agravante de la angustia emocional causada por la anulación crónica a la que lo somete el resto de la sociedad. Resulta muy perjudicial para los ECOISTAS que se minimicen, nieguen o desacrediten sus experiencias. La gente no lo entiende. Te silencian continuamente. Había veces en que me sentía al borde de la locura, dice María Michael. La clave para ofrecer un buen tratamiento a una persona ECOISTA es ayudarle a encontrar su propia voz. Con el tiempo han aprendido a enterrar sus necesidades, sentimientos, preferencias y sus momentos normales de decepción simplemente para sobrevivir en esa relación. Sara alcanzó su peor momento hace unos 5 años, cuando recibió un mensaje de su madre con quien hacía mucho que no tenía contacto, en el que la culpaba del suicidio de su padre. Fue muy doloroso, no podía soportarlo. Me hizo sentir un enorme peso en el corazón. Finalmente Sara contactó con un psicólogo y comenzó una terapia. Es totalmente posible recuperarse de este maltrato. Solo hace falta gente buena que te escuche y que te valore. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.